Pese a que el tema no fue tratado en el Consejo de Gobierno de este martes, el ministro de la Presidencia afirma que reactivar la economía en Limón es una de las prioridades del gobierno, esto luego del anuncio del despido masivo de la empresa Chiquita Brands, que se une también al de Dole. El jerarca manifestó que desde semanas atrás han buscado propuestas en conjunto con el Ministerio de Trabajo y las fuerzas activas de la provincia para la reactivación de la economía. El Consejo de Gobierno, pero el presidente de la República todas las semanas dedica un rato con varios ministros y varios jerarcas a diseñar propuestas y avanzar propuestas para mejorar la situación en Limón, es una prioridad, así lo ha manifestado el señor presidente de la República y así lo entendemos todos los ministros y presidentes ejecutivos y jerarcas de la administración pública. Por otra parte, la ministra de Comunicación, Nancy Marín, manifestó que se cuenta con un dinero de cooperación por parte de Corea para trabajar en los planes reguladores de las municipalidades de todos los cantones de Limón y poder agilizar otros proyectos en el Caribe. Se hizo la inauguración del segundo tanque de agua más grande del país, que incide también por supuesto en el tema de reactivación económica. También anunciamos que hay cooperación, dinero de cooperación por parte de Corea para trabajar en los planes reguladores de las municipalidades de casi todos los cantones de la provincia, solo uno de los cantones queda por fuera. La elaboración de los planes reguladores de las municipalidades es fundamental para poder hacer inversión con seguridad jurídica. La Confederación de Trabajadores, Rerun Novarun, le está dando acompañamiento a los 280 trabajadores que serán cesados de la empresa chiquita. Lenín Hernández, presidente de esta organización, manifestó que los afectados aún no reciben una carta formal de despido y con esto la empresa está ir respetando la reforma procesal laboral, el Código de Trabajo y la convención colectiva que los ampara. Además, hizo un llamado al gobierno para que tome la situación que enfrentan estos trabajadores con seriedad y aseguró que el Estado debe garantizar empleo digno sin importar la cantidad de afectados. Los trabajadores hasta el día de hoy no han tenido una carta formal de despido, lo que contraviene la reforma procesal laboral, el Código de Trabajo. Se está ir respetando también la misma convención colectiva que tiene el sindicato Citoacobal, sindicato que está inscrito a nuestra central sindical. Y esos temas legales serán ventilados en las próximas horas ante los tribunales de trabajo. Pero lo otro es la desidia política y la parte que nos preocupa. Porque si bien es cierto, la empresa está generando este monopolio, está generando desempleo en la provincia de Limón. Esto era el conocimiento desde 2009 del Partido de Liberación Nacional. Con los despidos de la empresa Chiquita Brands, 280 familias se vieron afectadas. Limón tiene una tasa de desempleo del 12%.